Bien, código P0401 Desconectamos la válvula EGR primero Vamos a suministrarle una tierra En el pin de abajo Ok, en la esquina De aquí abajo Vamos a poner una tierra Ok, y luego al otro lado del conector Vamos a aplicarle corriente Pero eso tiene que hacer con el motor encendido Ok, por lo menos ahí se escucha Se escucha el selenoide que trabaja Ok, entonces vamos a echarlo a andar Bien, aquí lo mismo que hice con el selenoide De la EGR Vamos a aplicarle la corriente, verdad Y tiene que haber un cambio en el motor De hecho hasta a veces se logra apagarse Pero tenemos que ver un cambio significativo Al motor de corriente Bueno, no pasa nada La válvula trabaja Pero no hace Intento de apagarse Ok, eso significa que está bloqueado El intake de carbón Bien, ya miramos que la válvula Se activa, en verdad Al menos hoy que trabaja Pero no hizo ningún cambio El motor Entonces lo que significa Que está bloqueado El intake de carbón Vamos a quitar el intake Para revisarlo Bien, acabamos de quitar el intake Y podemos aquí ver claro Cómo está tapado de carbón Ok, entonces vamos a destapar Todo este orificio que lleva aquí Bien, bien, bien Que no quede nada de carbón Ok, pero también También vamos a checar Que aquí no esté tapado de carbón Verdad Esta área de aquí Ok, tiene que Circular el aire Hacia aquí donde viene La válvula GR Ok, ahí puse ese papelito Ahí nomás para mirar Y vemos que Fluye sin ningún problema Lo cual indica que está Está bien Con el simple hecho De mirar aquí Que está tapado Pues sabemos que Es aquí donde está el problema Entonces vamos a Destaparle bien aquí Todo el carbón Que le salga ¿Verdad? Bueno, habiendo terminado Ya de limpiar Aquí, ¿verdad? El orificio este Vamos a poner todo Como lo quitamos Una de las cosas Que yo hago Cuando no cambio la junta Por decir, como en esta ocasión Pues se mira todavía Bien la junta Se puede rehusar Entonces yo lo que hago Siempre le pongo Un poquito de grasa Así como para que Siente mejor No es necesario Pero estoy acostumbrado A hacer esto Y pues Siempre Siento que ha quedado mejor Entonces Vamos hacia un leve Tenemos que Checar también Verdad aquí La junta Que esté Si en este caso Yo no la voy a cambiar Esta junta está Pues todavía buena Entonces igual Hago aquí también Un poquito de grasa Y también me cercioro Que la otra parte Que va aquí ¿Verdad? El acelerador El cuerpo de aceleración Este también Bien limpio Que no tenga Ninguna basurita Y así Entonces va para adentro Bueno ya hemos terminado De montar aquí El intake Hay que asegurarnos De conectar Todas las mangueras Que lleva Por aquí lleva Dos mangueritas También Todo Todo que esté bien Conectado Y vamos a hacer La prueba que hicimos Ya hace rato Ok Recuerden Tierra En la esquina de abajo Y corriente En la de acá Y el motor Tiene que Hacer una diferencia Cuando le aplicamos corriente De hecho Hasta puede apagarse El motor Vamos a ver Ok Entonces Le suministramos Corriente Aquí Y vamos a ver El cambio Que va a hacer Le dice Mira el cambio Si le dejo La corriente puesta Y este es el cambio Que esperábamos ver Esto quiere decir Que ya hemos Solucionado Este problema El cambio Deja Supremo Que El cambio